Me parte el corazón, esta situación, ya no si no busco una solución Tu ciencia en mi habitación, y esa sensación de que todo está mal en esta relación ¿Qué será lo que está pasando? Solo sé que estamos fallando Dime que estamos fracasando, o si el amor se nos está acabando ¿Qué será lo que está pasando? O si el amor se nos está acabando Dime que estamos fracasando, somos idiotas por estar peleando Me arrepiento de todo eso, un mito que yo te hice pasar Mami triste, sé que tú estuviste mal Por mi culpa no fue mi intención, hacerte llorar Y ahora quiero que solamente estés bien Tal vez yo no sea el mejor y no tenga lo que te gusta Pero hago lo posible para que estés bien Porque mi corazón estando contigo disfruta de la felicidad que tú siempre me das Cuando me haces sonreír no puedo estar mal Esa sonrisa tuya me hace enloquecer Yo no quiero otra porque tú eres mi mujer Estás lejos pero te siento cerca a mí En mi corazón tú llenas de vacío Te juro que estando ahí, yo estando aquí No siento que estoy feliz pero igual le doy para adelante Porque mis sueños solo por ti late Este corazón que solamente quiere amarte Solamente quiere amarte y demostrarte todo lo que pueda hacer Demostrarte que seré el mejor hombre y tú serás una mujer excelente En lo bueno y en lo malo siempre estarás presente Porque tú eres la que a mi corazón le pone un pendiente muy fuerte La de mi corazón hoy se acelera porque tú Te fuiste y estás despedida, te juro que me lastimó Pero es tu sueño y quiero que tú lo cumplas Que no dejes que nadie te interrumpa En tus buenos momentos tú tienes que seguir Si te quieren destruir tú solo sigue para adelante Que allá arriba están mirándote, observándote siempre Acompañándote, jamás te dejaré Porque siempre estaré en tu corazón y en tu mente Y aunque no sea el mejor cantante De mi corazón es que yo puedo cantarte Ya no puedo con este amor Ya no puedo con este dolor Te amo solo a ti Te amo solo a ti Te amo solo a vos Brenda Tal vez no sea lo mejor pero Te amo Quiero que disfrutes tu momento Quiero que vuelvas campeona Si algún día llegara a escuchar esto Te amo Brenda Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video